Muy bien, nos encontramos en este lindo sábado, a minutos nada más de que arranque esta Corre Caminata Néstor Karen, ya preparadísimos con la gente, bueno, acomodándose, y les tocó un día maravilloso. Sí, la verdad que sí, buenas tardes a todos, y bueno, la verdad que sí, estamos contentos, y bueno, para la colita de atletismo están colaborando, y bueno, buenísimo, estamos muy contentos porque nos hizo buen tiempo, ¿sí? Sí, la verdad que un día espectacular, es verdad que esto tenía también un plus, digamos, para poder ayudar a la escuela de atletismo, que también es importante. Sí, sí, así es, la idea de esta caminata, bueno, es fomentar la actividad física acá en Salto, verlo desde otra manera, más recreativa, y bueno, también un fin solidario para poder comprar los elementos para la escuela de atletismo de acá de Salto. Exacto, bueno, chicos, díganme más o menos, bueno, ya más o menos tienen la cantidad de gente que ya está anotadita, que en realidad todavía no arrancó la carrera. No, más o menos, no nos pusimos para inscribirnos, sino simplemente que vengan acá, y con la cantidad que seamos, salimos. Ok, ¿hasta dónde van a llegar? Hasta la... Hasta la ruta, ida y vuelta. Y ida y vuelta. Ok, ok, bueno, la verdad que los felicitamos, porque es fomentar... Gracias a ustedes que nos hacen el apoyo, gracias a ustedes que nos hacen siempre la... Porque fomentar, digo, también la actividad física es importante. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, gracias por venir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.